Este cirio pascual se enciende por primera vez para vosotros, para vosotros, los que habéis fallecido y los desaparecidos de Valencia. Nada más puedo hacer desde aquí, nada más amigos míos. Pero podemos daros un abrazo en la luz, un abrazo espiritual y lanzaros un cariñoso recuerdo y una sencilla oración por vuestra alma. Todos somos uno, todos somos un pueblo unido que hoy llora por los que hemos perdido. Las desgracias vienen solas, eso lo sabemos, pero después extraen lecciones que deberemos aprender para siempre, que no se nos olviden, que no tengamos memoria de pez y no se nos olvide, señores. Porque es cierto que la desgracia viene sola y esta gota fría, que no por llamarle Dana va a ser más importante, esta gota fría con la que luchan en esa zona desde hace tantos años, se ha llevado por delante, como lo ha hecho muchas veces, a la vida de su gente, la tierra hermosa, pero con estas noticias lamentables muchas veces. Noviembre, octubre y noviembre es un mes delicado en esta zona. La no limpieza de los ríos, porque la agenda del ecologismo así lo pide, esta agenda 2030 que ha fracasado en tantos y tantos de sus preceptos, y ojalá se acabe de una santísima vez, estos chiringuitos que pagamos y a los que se nos van nuestros impuestos para, ya ven, no hacer nada bueno, sino comisionar a gente, dar puestos a gente que ni siquiera está preparada y que nadie sabe, nada sabe, de agricultura ni de ganadería, nada saben, el agricultor que había dado la alarma y que había dicho que el radar meteorológico no funcionaba, a ese lo desoyeron, no importa lo que diga, pues sí, tenía razón el palillets, palitets, perdón, no sé, valenciana, no sé, palitets, porque efectivamente tenía razón este hombre de que la gota fría estaba ahí, las nubes ya estaban ahí y se veía que venía algo muy, muy fuerte. Él se pregunta, y si después hay algunos muertos, ¿quiénes son los responsables? Bueno, pues las lecciones que sacamos, además de que esta Agenda 2030 es una agenda asesina, vemos que si no llegase a estar regulado el Turia, con eso que ha hecho Franco, y que todos dicen que, bueno, pues mire, él ha sido un dictador, pero ha tenido ese acierto, y a los pocos días de aquella grande de los años 50, de 1950, aquella gota fría enorme que había sido también en su época, pues ya estaba todo el ejército desplegado en aquella zona, en el área de la zona cero. Sin embargo, nuestros políticos de hoy, con todas las redes sociales a su alcance, y con todos los impuestos que nosotros tenemos ahí, con todas esas arcas, que supuestamente tienen que estar llenitas, porque los impuestos están al 40%, digo yo que habría, ¿no? O si no, ¿dónde están? ¿A dónde se los han llevado? Operaciones de estéticas, o retoques varios, para dar el discurso, y que parezcamos más guapos, y que nos hagan guiño las encuestas para intención de voto? Bueno, pues todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Estamos acostumbrados ya a esas frivolidades, a esas frivolidades estamos acostumbrándonos ya. Pero bueno, ya ven, gente como Bukele, como Milley, como Francia, el ministro de Interior de Francia, nos estaban lanzando ayuda, y Marrasca decía que no era necesario. A Bukele y a Milley, no sé, hace un día o dos todavía no se le había contestado. Bueno, será que, claro, concepto distinto político, pues ya no les necesitamos. Aprendamos de lo que hay detrás de las gafas ideológicas. Somos mucho más que una postura política. Aquí se juega mucho más. Todos tenemos un corazón que late, y no dice si late a la derecha o a la izquierda. Y si pensamos en eso, mal estamos. Mal estamos, ya lo digo claro. Mal estamos. Cuando a una persona le puede el concepto político para ayudar a un hermano, si tengo que preguntarle de qué carnet o de qué color tiene, para echarle una mano y salvarle, muy mal estamos. Ya el concepto ser humano se nos está quedando un poquito grande. Bueno, es una descoordinación calamitosa, y efectivamente se están coordinando mejor los cuatro youtubers con su buena intención y su buena voluntad, que todos estos hombres y mujeres del mundo de la política, que tienen unos sueldazos, y estos chavalitos, pues están incluso dispuestos, pues eso, a que sus directos, todo lo que le monetice esta temporada, que lo van a ceder a Valencia. Chicos jóvenes que quieren un mundo mejor y se lo merecen, por ello están trabajando. Miren lo que les hemos dejado. Después decimos la gente joven, y ahí siempre estaré yo a partir un piñón con ellos, cuando decimos, es que la gente joven, hay mucha gente joven que no ha tenido más tiempo que el de estudiar y mínimamente estar preparados. Están con sus primeros estudios, con sus formaciones profesionales o sus universidades. No han tenido tiempo de hacer nada. Y nosotros le dejamos este mundo calamitoso, lleno de sinvergüenzas, de corruptos, y que se gastan el dinero de todos en sinvergonzonerías, chiringuitos, y cosas varias. Vicios, drogas, alcoholes, y vidas licenciosas. Pero claro, nos hablan de valores. ¡Guau! ¿Cuántos valores tiene esta gente? ¿Cuántos valores? No, lo suyo es dinero. Que no confundan valor con dinero. Claro, por eso Margarita Robles, ante Marruecos, ya al momento había que mandar al ejército, porque parece ser que es muy peligroso que en estas primeras horas quede, claro, enfangada las cosas y que queden los... No, 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 las primeras horas no son determinantes. Pues, ¿por qué ha tardado tanto en enviarlo al nuestro? ¿Qué le pasa a nuestro país? ¡Somos menos! ¿De quién es usted la ministra? Señor Marlaska, ¿de quién es usted el ministro? Señor Pedro Sánchez, ¿de quién es usted el presidente? Majestad, jefe del Estado, capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire, envía al ejército y lleve a nuestra querida Leonor de su mano a ver esa situación. Póngala junto a usted, majestad. Es hora de que aprenda a ver la crudeza de la vida. ¡Haga de ella una buena reina! ¡Dígale lo que hay que hacer! Y si tanto hemos gastado en usted, que ha estudiado mucho y no nos ha pesado, majestad. No nos ha pesado. A la mayoría de los españoles seguramente no nos ha pesado, a otros sí y no le quieren, usted lo sabe. Pero no es momento de entrar en ese dilema. Coja a su hija, llévela con usted y que vea el fango. El fango de los otros a los que se le ha llenado la boca y lo ha atraído por la ley de la atracción. Tanto hablar de fango, y ahí lo tenemos, sobre nuestros muertos, sobre la gente trabajadora, justa, legal, que estaban en sus puestos de trabajo, que estaban en sus escuelas, que estaban en sus casas, que estaban laburando, como dice mi ley. Y ahora, ¿quién les socorre? ¿Comisión de socorro? ¿Otro delito más? Para delitos está este país. Así les pagan a este pueblo que tiene tanta paciencia, que nos las hemos callado tanto y que ahora, señor y señora, ministras, ministros, ministres, que para decir ministres han gastado ustedes tanto dinero. ¿Cuántos de ustedes están cediendo para Valencia? ¿Y critican a Mancio Ortega, nuestro gallego universal? ¿A este hombre que desde la nada ha llegado a su todo y sigue siendo generoso? ¿Ustedes que a pesar de tener esos sueldazos ya y todo el poder que ahora no pueden decir que no tengan, ya son poderosos, ricos, pudientes, ya tienen un buen sueldo cuando piensan compartirlo con el pueblo? Nos han dejado solos, nos han defraudado, nos han abandonado, pero nosotros, entre nosotros, no nos vamos a abandonar y aquí estamos desde el último punto, aunque sea en el finis, terrae, hasta el punto final de la tierra, donde haya un español, donde haya un gallego, estaremos amparando a nuestro hermano. Sin ustedes podemos hacerlo. Un beso a todos, un beso muy grande, a Valencia, tierra de las flores. Un beso, amigos.